Bueno, también sabés con qué hay muchísima expectativa, Gaby, con estas viviendas que se anunció que va a construir el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Ya vimos también que cuando se anunció que se estaba por sortear un grupo de casas de Loma, una gran cantidad de interesados. Así que para que ustedes puedan estar bien al tanto de cuáles son los requisitos, cuál es el trámite que hay que realizar, vamos a dialogar ahora con Gladys Salomón, que es la directora del área social del IPB, para que nos cuente cómo hay que hacer este trámite. Buen día, Gladys, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Gracias por darnos unos minutos. No, por favor. Díganos cuál es el trámite que tiene que hacer algún interesado en poder acceder a alguna vivienda del Instituto, como para que hagan las cosas formalmente y sin que aparezcan inconvenientes en el camino. Sí, bueno, le explico. De acuerdo a lo que nosotros ya habíamos establecido, desde el momento que se inscribieron en la página web los postulantes, hemos informado un cierre de la inscripción para este programa, que fue el día 10 de octubre. Sí. A partir de esa fecha se fueron confeccionando los padrones provisorios que es lo que están expuestos ahora. Ahora lo que nosotros estamos chequeando son padrones provisorios para que las personas que no estén figurando en los padrones y que realmente se hayan inscrito en la página por distintas razones operativas no haya impactado su inscripción en los padrones. Bien. O sea que las personas únicamente que no están figurando en los padrones deben presentarse de acuerdo a un cronograma ya establecido y que también está expuesto en la página. Bien. Las personas que sí están en los padrones ya tienen que esperar nuevos comunicados del Instituto a los efectos de que se haga a posteriori el sorteo de selección de postulantes. Claro. Previo al sorteo, por supuesto, vamos a exponer otro padrón que será el padrón definitivo. ¿Ya está establecida la fecha del sorteo y dónde se va a realizar? No, no, no. No está establecido porque las tareas que corresponden a esta evaluación previa lleva su tiempo y no podemos todavía dar una fecha de sorteo. Más allá de esta inscripción y de este sorteo en particular, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir alguien que quiera estar inscrito en el padrón para esperar algún próximo sorteo o licitación o preadjudicación de viviendas del Instituto? Sí, los requisitos son los que siempre se expulsieron, conformar un grupo familiar, no ser propietario y hoy, de acuerdo a las reglamentaciones estipuladas por la Nación, por la Secretaría de Vivienda de la Nación, no deben superar los dos salarios mínimo y vital móvil. Bien. Eso digamos que en estos momentos es el requisito más importante que tenemos que tener en cuenta porque aquellas personas que superan ese ingreso no entran en los sorteos programados. Perfecto. Y una consulta, ¿la única vía para inscribirse es a través de la página de Internet? Sí. Bien. Por el momento sí, es la única manera de inscripción en la página. O sea, y la recomendación que ya viene dando el IPB es no hay ningún tipo de gestor ni nadie habilitado para... Ningún tipo de gestor y persona habilitada para realizar inscripciones o algún trámite relacionado a la acudicación de viviendas. Además, la inscripción es gratuita, ¿verdad? Esto es importante que lo sepa la gente. Así es, totalmente gratuita. No le tienen que pagar a nadie por ningún tipo de trámite. No, 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 no. Cualquier inconveniente que presente la persona se debe acercar a Calle Muñecas 469, que el departamento de adjudicaciones tiene la sección de inscripción, donde se lo va a asesorar y se le va a explicar cualquier duda que presente la persona o el interesado en la inscripción. Pero todo el trámite es a través de la página y totalmente gratuito. Perfecto. Muchas gracias, Gladys Salomón, por este contacto. No, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, a usted. Bueno, hablábamos con la directora del área social del IPB, con Gladys Salomón. Entonces, atentos. Si se inscribieron, no aparecen en los padrones, que ya hizo público el Instituto para el sorteo de este cupo de viviendas en Lomas de Tafí. Y pueden ser llamados para que quizás se complete algún requisito que faltaba y se van a exhibir nuevos padrones en los que quizás ya aparezcan y sean los definitivos para que vayan finalmente a ese sorteo.